¡Bienvenida! ¡Qué bonita estará, Jao, con todas vosotras! Bienvenidas, malas madres, al décimo programa Hacer la compra con Carrefour. ¡Diez programas! Esto se merece un aplauso, ¿no? Bienvenidas a todas las malas madres que están aquí como público hoy, que nos acompaña. También bienvenidas a todas las que estáis detrás de la pantalla, tanto en Facebook Live como en mi querido Instagram. Hay gente que no se va de Instagram, aunque le digas que se escucha y se ve mucho mejor en Facebook. Pero bueno, aquí estamos para pasar un programa súper divertido, donde vamos a aprender un montón de un súper temazo que nos habéis pedido muchísimas de vosotras, que es la dieta vegetariana. Así que hoy vamos a desmontar un montón de mitos, pero antes de empezar, deciros a todas las que estáis en Facebook, que entre todos los comentarios, preguntas, dudas que nos dejéis en directo, que estaremos viendo desde la mesa, se va a sortear una tarjeta de Carrefour de 50 euros. Y luego, también, iros a Twitter, que tenemos la súper pregunta en Twitter, para que también ganéis esa tarjeta de Carrefour. La pregunta es, silencio aquí, si alguien lo sabe, si hay alguien muy pro por aquí, hay algunas aquí en primera fila que seguro que lo saben, a base de que está hecho el seitan. Yo os tengo que confesar que hasta que no conocía a Boticario no sabía ni lo que era, ni esto, ni el tofu, ni muchas más cosas que vamos a hablar hoy. Así que quien conteste más rápido, entre todas las que contestéis, se sortea esa tarjeta de Carrefour. Y para que me acompañe en este programa y desmonte mitos unos tras otros, bueno, primero, deciros que he dado las tarjetas, esta pregunta, unas preguntas he dado a la entrada aquí a mis queridas malas madres que están en el público, para que luego salgan a concursar. Así que luego os iré contando qué han dicho por aquí. Y ahora, sin más dilación, vamos a recibir a nuestra querida Boticario García. ¡Has venido directamente desde Nueva York! No quería, pero digo, solo por ti voy a venir. Yo dudaba si iba a venir o no. No me extraño, yo también he dudado. ¿Cómo vienes de guapa? Te lo tengo que decir, pues es que mira que le quedan bien las camisetas de malas madres, te hacen más joven. Tengo dos opciones, o el Botox o ponerme camisetas que me quitan siete años. Todo el mundo me lo dice. A lo PiliMili entendemos que no os va a quedar igual de bien que a nosotras. Sobre todo que a ti. Sobre todo a mí. Es difícil conseguir ese luz. Tengo que deciros que aquí la gente, el público majo que viene, cuando me ve en directo, en persona, dice no tienes tanta barriga, ¿verdad? Bueno, porque... Pues ahora se han callado. Con lo cual me mienten cuando me ven. Vamos a sentarnos aquí. Marían, siéntate aquí en mi saloncito verde. Te traigo un regalo. Pero mira lo bonito que te lo he puesto. Sí, está precioso. Todo tan verde. Todo tan mono, aquí con unas vainas. Te diré que tengo un poco de miedo. Me da miedo que vengas hoy diciendo que tengo que comer tofu, seitan y dejar mis antojos. ¿Y cómo se llama lo otro? Lo otro, seitan, tofu. ¿Y qué? ¿Cómo se llama lo otro? ¿Hay otro? Hay muchas más cosas. Son tres. Pero bueno, sí, la triada. Tempeh. Tempeh. Es que no se entera de nada. Tempeh. ¿Qué rico? ¿Me traes un regalo? Me traigo un regalo, sí. Mira. Yo he dudado si ya soy de venir de Nueva York. Te veía ahí de antro en antro. Mira, mira, mira. Mira qué bonito. Mira qué bonito. Para tu nevera. Es de los buenos. No es de China, Taunet. Este aquí... Lleva una pegatina esa plateada que hace así como aguas. ¿Qué te ha costado por lo menos...? Cuatro dólares, te lo digo. Cuatro dólares. Vamos a ponerlo ahí, ¿no? Del MoMA. Y mira este que chulo también. Tengo otro. Que ya de paso diré que yo un día dije que todos los que vengáis podéis traer un imán. ¿Quién ha traído un imán? Nadie. Mira, Laura. Desde junio te he traído yo. De Jordania, de Palma, de Mallorca, de Costa Rica, de Nueva York. Si es que aquí no hay gente, no... Yo no he traído ninguno porque no he viajado. Entonces ahí se puede ver la diferencia entre una y otra. Porque me diréis en quién me inspiro yo cada día cuando pienso en contenido para malas madres. En la querida boticaria. A ver quién es capaz de irse en noviembre una semana dejando a los niños y al buen padre solo. Ellos tenían que trabajar y que ir al colegio, yo no tenía la culpa. O sea, tú cuando ves los tips de malas madres dices... Eso de las croquetas, ¿no? O sea, hay que ir a las croquetas, que compro los disfraces en el chino. No, vete a Nueva York una semana en noviembre, ¿sabes? Eso es ser mala madre. Además es de aficionados, pero en fin. ¿Qué te dicen los niños cuando volviste? ¿A dónde menos? Que les diera los regalos, me dijeron. ¿Dónde estaban sus regalos? Fueron los niños que me preguntaron, básicamente. ¿Y cómo se come allí en Nueva York? ¿Qué has comido? Pues Portugal poco. ¿Has comido musano? Portugal, me he tomado mis licencias, pero bueno, lo he intentado, ¿eh? Lo he intentado. Yo patatas fritas no como, entonces mi prima decía, pero ¿por qué no te pides las patatas? Y yo, no, yo patatas fritas no como. Yo, como mi objetivo es acabar con la imagen pública de Boticaria. ¿Qué has hecho? He visto que has comido algo que no creo que deberías comer. No me lo puedo creer. Mirad ahí, mirad ahí lo que ha comido Boticaria. Ahí está la prueba de que Boticaria se ha comido una pizza de macarrones con queso. Eso tiene una explicación. Que la explicación tampoco es que me deje en un mejor lugar, es que era a las 5 de la mañana y hacía mucha hambre. Pero debo decir que tiene rojo y verde y que está muy bueno. A las 5 de la mañana tú estabas bebiendo agua. Agua con gas y una rodajita de limón, que es lo que me gusta a mí. Dentro del hambre. Dentro del hambre es hambre luego que te toca cuando tomas agua con gas y una rodajita de limón y me tomo eso. Pero bueno, en general, muy bien. Y por poco me despisto y llego aquí y nos hace el programa lo que llevas dentro. Porque abajo tú sí que llevas... La buena hija 3. ¿Estás preparada para tu normal? Realmente lo pienso y digo, Dios mío, que estoy embarazada. Creo que cuando me la den en brazos diré, ahora mismo no me viene bien. ¿Podemos esperar un poquito más? Porque voy por la vida con el mismo ritmo, ¿sabes? Y cuando tenga que parar, no sé yo cómo lo voy a llevar. Lo puedo hacer, os reís, pero es verdad, no está preparada. ¿Vendrás a verme? ¿Vendrás a verme? Hombre, claro, todos los días. Y mi pregunta es, el tema de hoy, que es la dieta vegetariana. Sí. ¿Estando embarazada qué? Es un temazo que nos han pedido las malas madres porque hay mucha inquietud de los buenos hijos... Esta es la gran pregunta. La gran pregunta que nos ha llegado cuando lanzamos el tema era, ¿lo pueden hacer los niños, las niñas? ¿Qué inconvenientes hay? ¿Podemos hacerlo en familia? Hay muchas dudas. Y por eso estuvimos en Carrefour y nos contaron esto, las malas madres que encontramos. ¿Tú crees que la alimentación vegetariana tiene más riesgos que la alimentación convencional? Pues es que no lo sé, no lo sé, no lo sé, la verdad. Pues si me da riesgo, yo creo que no. Es que ahora hay tantas cosas que puede, lo que decía, sustituir a lo que es la carne. ¿Por ejemplo? Lo del tofu, lo que lo decía. ¿Y la dieta vegetariana la ves que es óptima o válida para una embarazada como yo? Siempre que la hagas correctamente puede comerla cualquier persona. Lo que tienes que poner es todos los nutrientes, todas las vitaminas y todas las proteínas necesarias para poder vivir saludablemente. Bueno, si está empezando a comer, claro, un bebé come leche. Leche está dentro de la dieta vegetariana. ¿Y por qué piensas que cada vez hay más personas vegetarianas? Pues no lo sé, la verdad es que... ¿No te imaginas? La verdad es que no. Me imagino que eso es por el amor a los animales. Y por el medio ambiente, por el planeta. ¿Tú crees que los niños pueden ser vegetarianos? ¿El bebé que está ahí cuando empiece a comer, con los seis meses? ¿Crees que un bebé con seis meses puede comer alimentación vegetariana? Podría, sí. Yo creo que sí podría. Yo creo que también se podría sustituir para ellos la alimentación, creo. ¿Y como embarazada, tú? Pero yo la verdad, o sea, yo personalmente no lo haría. O sea, yo sí que le daría carne. O sea, sí que le pondría carne. ¿Y estando embarazada, tú crees que como embarazada podrías llevar una alimentación vegetariana? No, o sea, no. ¿Crees que no? No, yo la verdad es que no. Ella no, tú no. Ella no, pero ¿crees que una embarazada puede cumplir sus requerimientos? Sí, yo creo que sí. ¿Por qué piensas que cada vez hay más gente que sigue una alimentación vegetariana? Porque creo que cada vez estamos más concienciados en que nos puede alargar la vida con una calidad mejor que la que tenemos ahora. ¿Y crees que puede ser bueno para el medio ambiente también? Hombre, por lo que se dice, el tema de la ganadería produce mucho... Se tiran unos pedos y unos eructos que dejan en la atmósfera llana de gases. Y los alemanes. Y no hace falta, se matan. Pero no nos lo jovemos a los alemanes. No, no. A esos no. Sí que se podía llevar una dieta vegetariana las embarazadas de los niños. Pero realmente yo creo que nos lo decían porque estabas tú por decir que sí. Porque realmente en Instagram y en Facebook y cuando hemos sacado el debate había muchas dudas de si realmente se puede hacer y cuáles son los nutrientes que faltan. Y luego además, yo creo que sí, pero para mí no, ¿sabes? Es como... Sí, pero solo la puntita. Que lo hagan otros, ¿sabes? De yo, que lo hagan otros. Eso es, eso para otros. Bueno, pues yo creo que para despejar dudas en todo esto, y como realmente yo ya me he cansado, ya estamos en el décimo programa, creo que has dicho. Yo estoy cansada de trabajar y he pensado que trabaje otro hoy, que trabaje otro que yo he venido hoy a divertirme. Así que hemos invitado a un pediatra, a un pediatra que es Gonzalo Oñoro, de Dos Pediatras en Casa. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy bien. Bienvenido. Siéntate para aquí, en nuestra casita. Te traigo un regalo. ¿Has traído un regalo? Sí, no sé si te veré cuando de salud. Hay que educar un pediatra que viene con regalo. Es que es mejor que yo, yo no te traigo regalo, nada más que un imán cutre. Y a mí sola me has traído un regalo, ¿no? Claro. Usted sabe quién es la... La importante, la importante. Pero bueno, chulísima. Yo sabía que tú eras un pediatra que hace lámparas. Sí, esta la he hecho yo. Es el pediatra que hace lámparas. ¿Cómo es de bonita? Fijaos. Chulísima, ¿eh? Pues la vamos a poner aquí mismo. Aquí encima de las vainas, pero enchúfala a ver si funciona. Es vegetariana porque viene en un árbol, ¿no? Claro. Es madera. Cuéntame, pero ¿cómo está hecha? ¿Cómo has hecho la lámpara? Pues yo son maderas que recojo de la playa y por eso se ve que tienen los clavos, las vetas, los agujeritos. Hago el torno, le pongo el casquillo y... Qué bonito. Muy bien. Pero a lo mejor Raúl me dice, quita la lámpara, se enchúfala, que parece que estamos aquí en un momento. Es una jovena. Si podemos, falta la camilla para ya estar calentito. Vaya, me gusta que los colaboradores traerais regalos. Sí, ya que veo que lo de los imáneos no ha tenido mucha aceptación, pues que vayan trayendo cosas. Tú te crees que eres broncano, ¿no? O algo así. Claro. Sí, sí. Pues nada, el listón alto. Si no me lo proponen laterales, yo me hago mis programas. Tú propiamente, muy bien. Pues nada. Pero además de fabricar lámparas... Y además, además tiene un gran currículum. Sí, cuéntanos algo. Que según me ha pasado, Boticaria, lo voy a leer, y aparte esta vez no viene con palabras en inglés. Sí, porque la última venía de Manchester y Manchester es complicadísimo de pronunciar para Laura. Es pediatra y un gran pediatra. Estudió la carrera de Medicina en Alcalá de Nariz y especializó en pediatría tras realizar la residencia en Hospital Infantil Universitario Niño de Jesús. Niño Jesús, que para nosotros tiene algo muy simbólico y estamos unidas a través de Arladina. Además, es doctor en pediatría por la Universidad Autónoma de Madrid, junto a su mujer Elena Blanco, que le mandamos un besazo. 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 Desde aquí, que no ha podido estar con nosotros. Está estudiando. Está estudiando. Pues le mandamos mucha suerte desde aquí. Sí, tiene un blog, ¿no? ¿Cómo se llama el blog? El blog se llama Dos Pediatras en Casa. ¿Y por qué lo abriste? Es que querías... Bueno, no sé, la gente cuando la atendía me decía que contaba bien las cosas, que me las has contado muy bien, me las has contado muy bien. Y después justo de terminar la tesis... Quiero más, quiero más, Gonzalo, quiero más. No he entendido por primera vez que me has contado esto de los tiempos. ¿Y sois los dos pediatras? Los dos somos pediatras. ¿Cómo es eso de vivir con todos los pediatras? ¿Cuántos hijos tienes? Dos. Tres años y medio y un año y medio. ¿Los hijos de pediatra van a urgencias o no? Alguna vez han ido a urgencias. Sí, ¿no? Sí. Lo más importante que tiene que preguntar Laura. Pocas. No, porque claro, dices, ¿qué piensas tú? Ya tienes dos opiniones, quiero decir, ¿para qué vas a ir a urgencias, no? Hombre, cuando el niño, a veces la urgencia es la puerta del hospital, entonces para entrar a veces al hospital hay que entrar por urgencias. Así que... ¿Y le vas a preguntar por el tema o seguimos...? No, no, le vamos a preguntar por lo más importante, que al final es la gran duda de las malas madres. Si una mala madre que está preocupada por este tema iría a tu consulta y te diría, ¿pueden realmente los niños y las niñas, mis buenos hijos y mis buenas hijas, llevar una dieta vegetariana o vegana igual que yo y hacerlo en familia? ¿Qué le contestarías? Pues le contestaría que sí que se puede, que no hay en principio, planificando bien lo que tiene que hacer y lo que tiene que comer, no habría ningún inconveniente para que pudiera seguir una dieta vegetariana. ¿Pero qué me dice de esos suplementos? Pues sí que es verdad que en las verduras hay una vitamina que no la llevan, que es la vitamina B12. Eso está en los productos animales. Entonces esa vitamina es imprescindible para la síntesis del ADN, que es con lo que formamos las células y las proteínas. Entonces esa vitamina sí que hay que suplementarla en cualquier persona que sea vegetariana, ya sea mayor, sea un niño, que solo coma alimentos de origen vegetal. En general se ha dicho siempre que los veganos, porque claro, la B12 se puede conseguir en los huevos también y en los lácteos, pero la Unión Vegetariana Española también recomienda que incluso siendo vegetariano también te suplementes, bueno, por curarte salud, porque realmente se ha visto que puede haber deficientes veganos o vegetariano es un suplemento que no pasa nada y ya está. Siempre, siempre se recomienda ese suplemento. Lo que dice Mariano es muy interesante porque sí es verdad que los vegetarianos que son ovolácteos toman parte del producto animal, que es el huevo y la leche, y ahí sí que podrían sacar la B12, los veganos no, pero incluso los ovolácteos, una taza al día de leche y un huevo al día no cubren las necesidades de B12, así que todos tendrían que tomar suplemento. Pero además de este suplemento, una de las cosas que hablábamos antes en Mariano y yo es que a veces, muchas veces con la dieta convencional nos pasamos y el miedo con la dieta vegetariana es quedarnos cortos. Entonces ahí, ¿cuáles nutrientes puedes tener ese déficit y tenemos que tener cuidado? Pues sí que es verdad que lo que se dice es que si un vegetariano toma cantidad de alimento suficiente, en principio no va a tener déficit de ninguna de las cosas. Pero realmente el problema no es tanto si una persona vegetariana se queda corta o no, sino si toma, el problema está en si toma buenos alimentos o no. Tú puedes ser una persona vegetariana, inflarte a patatas fritas y hacerlo igual de mal que una persona que sí que toma productos de origen animal. Pues tomar donuts veganos. Donuts todo el día. Han abierto debajo de mi casa una tienda de donuts veganos que digo, mira que bien, o sea, esto es súper saludable. Soy vegetariano fenomenal y al niño merienda donuts todas las tardes. Pues claro, es ver qué tipo de alimentos eliges. Entonces en cuanto a los nutrientes que podrían, o sea, estos nutrientes que dices, bueno, tengo que tener especial cuidado con, siempre se dice, las proteínas, el hierro, ¿esto cómo lo ves? Sí que es verdad que la parte que quitamos en una dieta vegetariana, sobre todo si nos vamos al extremo, a la vegana, ¿no? Es la parte de las proteínas animales, que si repasamos el plato de Harvard sería solo el 25%, pero en el plato de Harvard, por ejemplo, puedes tomar legumbres, o sea, que realmente quitaríamos carne y pescado. Entonces, habría que ver qué nos aporta eso, qué no es lo que no estarían tomando los vegetarianos. En cuanto a las proteínas de origen animal, en principio, si tomamos un aporte solo con verduras o frutas de calorías suficientes, estamos ingeriendo suficientes proteínas. Sí que es verdad, salvo, que ahora lo repasamos, algunos alimentos vegetarianos muy concretos que sí que aportan todas las proteínas, la proteína completa, la gran mayoría de las verduras. ¿Y cuáles que nos encantan? La soja, por eso la soja luego la repasaréis en el resto del programa, y a mí me encantan más los garbanzos, que son más españoles. Esos dan todos los aminoácidos que necesitamos para sintetizar proteínas, el resto de vegetales no. Entonces, lo que hay que... La remolacha y los pistachos también. También. Pero claro, tampoco te hinchas uno de remolacha y de pistachos. De pistachos todo el rato. Entonces tienes que planificar para ver las proteínas, combino lentejas, por ejemplo, con arroz. Espera un segundo. Pues acaso luego hay alguna pregunta, vamos a repasar, remolacha, pistacho, garbanzo, quinoa, soja. Ahí lo dejo. Pues acaso, ¿me sabes? Simplemente yo. Pues sí, luego hay que concursar. Pues acaso alguien tiene que concursar. Eso es. Por lo tanto, lo importante es, para las proteínas, combinar un lado. Saberte más o menos, pero supongo que los vegetarianos ya lo hacen de corrido, combinar unas con otras para no caer en un déficit de aminoácidos. Pero para los que no somos vegetarianos realmente nos parece un reto intentar serlo alimentándote bien. Como decías antes, alimentarse bien y ser vegetariano realmente una planificación necesita. Claro. Y la pregunta que hacíamos también en Carrefour, ¿no? ¿Qué pasa con las embarazadas o con los niños cuando están empezando a alimentarse? Pues con las embarazadas en principio no habría ningún problema. Sí que es verdad que el estado de embarazo es un estado metabólico que necesita más nutrientes, pero eso las embarazadas lo suplen comiendo más. A ella se le nota, no veas cómo come. De por sí, ¿vale? Entonces tú ingieres más para poder crear... No digas eso al público porque cuando vaya al ginecóloga y yo le diga que estoy comiendo poco, dirá, Boticárez decía que no. Bueno, es que antes a mí me dices, ¿qué tarta de queso pone? No sé dónde, o sea, ¿la vida le ha gustado el dulce a esta mujer? Jamás hemos pedido postre, pues ahora es que se me da la vuelta en los ojos. Pero puedo ser vegetariano y comer dulce. Sí, sí, hombre, por supuesto. Cogiéndolo mejor siempre. Y a los niños que empiezan la alimentación, que también es una parte, ¿no? Que como que tenemos tan establecido el orden en el que hay que meter la carne, el pescado o tal, ¿qué pasa si realmente llevan a dieta? Eso ya hay que desterrarlo. Sí que es verdad que a lo mejor hace 10, 15 años todavía los pediatras entregaban la hojita con el orden de los alimentos que había que introducir. Pero ya las últimas recomendaciones de la Sociedad Europea de Gastroenterología dicen que a partir de los seis meses el orden de los alimentos no tiene que ser tan estricto como estabas diciendo y que puedes introducirlo en el orden que más o menos quieras. Ahora yo ya con la tercera estoy perdida. Tú a lo loco ya, ahora ya a lo loco. O sea, hay que seguir el orden. Es mucho más fácil para una mala madre, no tienes que seguir ningún orden. Y esta pregunta boticaria en las tú que vienes de las farmacias. Hace mucho tiempo ya, pero vengo de las farmacias. Esa fórmula de ese alimento que tanto te gusta que es la soja, ¿qué me dices de la fórmula de soja? La fórmula de soja que hay muchos padres que dicen, no, pueden los niños tomar bebidas, la leche de soja. Realmente se utilizan en general cuando hay alergias o hay intolerancias. Pero hay gente que tiene miedo, ¿no? ¿Y el niño puede tomarlo? Pues por supuesto que pueden tomarlo. Si no, los niños con alergias y intolerancias no se les podría dar la leche de soja. Pero bueno, también está una leche que hay mucha gente que no conoce, que es la leche hidrolizada de arroz, que tiene mejor sabor que la de soja. Y también está financiada por la seguridad social. Entonces hay niños que tienen determinados problemas, o alergian la proteína de leche de vaca, y dicen, bueno, pues en vez de la de soja, pues también la leche hidrolizada de arroz. Y eso es una cosa que está guay. Pues fórmula de soja y leche de arroz. Hemos aprendido ahí cosas nuevas. Y a mí, para terminar, tengo una curiosidad. ¿Cuánta gente, cuántas malas madres te llegan a consulta con estas dudas de hacer dieta vegetariana, otro tipo de dietas? La verdad es que pocas, ¿no? Creo que el dato es más o menos en España un 7%, ¿no? Un 7% de adultos. De adultos. Sí que es verdad que yo creo que si luego te vas por franjas de edad, los más vegetarianos están entre los 18 y los 35, más o menos. O sea que sí que es una cosa que vamos a ir viendo cada vez más. Y los pediatras tenemos que afrontar el reto de saber recomendar a esas madres, a esos padres, cómo planificar esas dietas. Es verdad que nuestra generación se encuentra menos por la generación que viene, por la concienciación que os hablaba un poco en el vídeo, sí que están dando más pasos hacia este tipo de dietas. Pues eso es. Lo que habrá que ver es ayudarles a planificar. Es para que cuando llegues al pediatra te lo digas, no te viene con cara de... Yo creo que es más, el pediatra se va a asustar más, claro, es que quiere darle al niño una dieta vegetariana, pero es lo que decíamos, normalmente una persona que es vegetariana ya se ha informado y sabe cómo hacerlo, entonces transportarlo a cómo comen los niños, yo me imagino que no le resultará difícil. Hay una cosa que es importante decir y creo que coincidimos, y es que nos asustamos mucho por las dietas vegetarianas y no nos asustamos por el 40% de obesidad infantil y sobrepeso que tenemos con una dieta que es completamente normal, convencional, que nos parece saludable, ¿no? Es que resulta que la dieta convencional nos lleva a un 40% de sobrepeso y obesidad. O sea, que tampoco porque el niño coma convencional significa que vaya a comer bien. Lo que es malo es malo en la dieta convencional y malo en la dieta vegetariana. Eso es. Muy bien. Que es el azúcar y todo lo que no le gusta a Botecaria. Exactamente, Laura. Que ahora a mí me gusta mucho. Bueno, Gonzalo, pues ha sido un placer tenerte aquí. No sé si ya no tenemos ninguna pregunta más. Sí que te pedimos que te quedes aquí sentadito. Pues acaso yo meto la pata. Que si de repente ves cualquier cosa que tengas que levantar la mano... Laura no se fía de mí y se interviene. Vamos a darle un aplauso a Gonzalo. Gracias. Bueno, Marian. Vaya mes hemos echado, ¿eh? Nos queda un programa. Nada más. Y luego contaremos, porque vamos a hacer algo especial. Sí, es que ha sido un mes... ¿Cuántas cosas han pasado este mes? Pues hombre, a ti te ha pasado unas cuantas, pero fíjate, yo lo estaba pensando y hemos estado en Zaragoza este mes. Que yo digo, esto fue en octubre, ¿no? ¿Pero fue este mes? ¿Fue este mes? ¿El on-tour? ¿Fue en noviembre? Madre mía. Estuvimos ahí con la ciruela, ¿te acuerdas? ¿Qué hiciste con la ciruela? Cuéntale. Le dedicamos una canción a la ciruela. ¿Alguien la vio en la canción de la ciruela? La ciruela es buena para ir al baño. La ciruela tiene un polvito blanco. Estaba el público descojonado en Zaragoza, allí. Me la liaron parda, porque no funcionaba. El pasador pasaba de 5 en 5 la diapositiva. Entonces yo me cabré y dije, a tomar, pues saco la bicicleta y me pongo a cantar. Porque yo digo, la presentación y así fue. Y fue un éxito, fue un acierto total. Menos mal que tenía a Lena, a la guitarra, que siempre eso hace que se anime la cosa. Lena Wu, digo, Lena Wu con la guitarra me resuelve. ¿Pero qué te pasó con la ciruela? Cuéntame. No, pues yo quería decir, a mí sabes que me gustan los actings, ¿no? Actings. Actings. Las acciones y sacar cosas. Y entonces dije, voy a sacar unas ciruelas. Para luego tirarlas al público, en plan como, voy a tirar ciruelas al público. Y así, así fue. Y entonces fui al stand de Carrefour y les dije a las chicas que estaban allí que me dieran un par de ciruelas. Y entonces me miraron. Bueno, las ciruelas eran de atrezo, no eran para venir una loca a pedirlas. Y obviamente... Me ha venido la imagen de que este año la Calgata de los Reyes Magos tiene ciruelas. Imagínate. En vez de caramelos. Los niños cogiendo ciruelas. Y poco maduras, así, para calabrar tus caramelos. Total, que nada, le pido las ciruelas y me dice, pues te doy las ciruelas, pero me tienes que contestar a unas preguntas antes. ¿Pero toma ya? Toma ya. Y entonces saca una tarjeta y me dice, a ver, tenía aquí la pregunta. ¿Cuántas de nuestras barquetas de pescado son biodegradables? Eso me preguntó la tiparraca, con perdón. O sea, ella estaba haciendo su trabajo y me dio tres opciones. No me acuerdo los porcentajes, pero dije 100%. Siendo Carrefour, con lo concienciados que están, 100%. Yo te traigo una barqueta de regalo. Y acerté, porque esta es una barqueta de pescado real. Aquí queda un poco de restos. Y es que resulta que todas las barquetas, el 100% de las barquetas de pescado de Carrefour, ahora son biodegradables. ¿Qué te parece? Que tenemos aquí el dato de que se degradan a una velocidad de 60 veces mayor que una bandeja tradicional y, por tanto, más sostenible. Así que estas son las cosas que cuando decimos que realmente Carrefour está implicado con un poco la vida sostenible y hacer acciones, son una de las acciones que es la acción 16. Estas son blancas y amarillas, las otras son azules. Entonces, cuando veamos blancas y amarillas, que sepamos que son las biodegradables y que la cosa no se queda aquí, porque Carrefour lo está implementando también en frutas, en verduras, o sea que poco a poco la idea es que el supermercado tenga más barquetas de este color en vez de las azules. O sea que estamos todos muy locos con el plástico, pero hay más cosas aparte del plástico y esto es importante cambiar. Así que estamos en el camino. En el camino sostenible. Y como ya somos súper sostenibles, pues hoy vamos a hablar de esa dieta y nos vamos a ir para acá, para nuestra mesa, para seguir hablando de todo lo que vamos a contar. Bueno, hemos hablado con Gonzalo, que nos ha contado la diferencia entre dieta vegetariana, dieta vegana, pero hay muchas más dietas. Bueno, pues un montón. Que tú le preguntaste en Carrefour a estas malas madres. Vamos a verlo. Vamos a preguntarte, Monse, si sabes la diferencia entre vegetariano y vegano. Uf, esto ya es para nota, ¿eh? Claro, que pensabas que iba a ser esto fácil. Yo sé que los veganos tienen algunas diferencias con los vegetarianos. Exactamente la diferencia no la sé. Creo que el vegetariano se permite comer algo distinto a la verdura, pero como huevo, por ejemplo, y pescado. Y un vegano no come nada, nada que haya estado vivo. Nada que haya estado vivo. Esa es una definición. ¿Y un reducetariano? Por Dios, son nuevas palabras para menos. ¿Y un flexitariano? Ya, eso es... Me lo estoy inventando todo, ¿verdad? Son diccionales, son tradicionales. ¿Alguna vez has planteado una alimentación vegetariana en tu vida? Sí, en algún momento sí, pero no excesivamente al extremo, ¿me entiendes? Flexitariano. O sea, bajar un poco las carnes, determinadas carnes, pero alimentarme con muchas más legumbres, con muchas más verduras. Pues acabas de definir. Reducetariano. Reducir la carne es ser reducetariano. ¿Y un pollo tariano? ¿Solo comen pollo? No me digas que eso existe. Comen pollo, no comen carne, pero comen pollo. ¡Ay, qué listo! ¡Vaya vida! Es pollo tariano. No como carne, pero pollo sí. ¿Y te suena a la dieta paleo? No. ¿No lo has oído nunca? ¿La dieta paleolítica? No. ¿Y la dieta macrobiótica te suena? Menos. Menos todavía, ¿no? La macrobiótica me suena más como a algas y a una alimentación más de farmacia. ¿Y la dieta paleo te suena? ¿La dieta paleolítica? ¿No? Uy, ¿y los que comen mamut? No, porque ya de esos quedan pocos, pero está bien. Esto que es como una prueba que tú pones así, ¿no? A la gente que te cae bien empiezas ahí a soltarle preguntas. Palabros. ¿No? A ver si saben algo o no. Yo creo que la mitad de las cosas te las inventas. Sí. ¿No? Hombre, es que tú piensas que 10 programas hay que generar mucho contenido. Digo, pues vamos a... Pues mira, hoy como queremos trabajar poco... Sobre todo, sobre todo yo. Este final de año yo he dicho, pues todas estas preguntas que me ibas a hacer a mí, ¿por qué no se las vas a hacer a alguien especial? Sí. Alguien se las podríamos... Alguien que de esto sabe mucho. ¿Y a quién podríamos hacerle estas preguntas? A nuestra querida Pedro Toma Mimlu, que está aquí. Ven para acá. Puedes decirlo. Ay, ay, amigos. Qué suerte. Puedes decir que es encerrona... Sí, sí, sí. Encerrona total. Total. Pero yo encantada, ya. Como suelta siempre estoy a gusto. Bueno, realmente cuando sabíamos que íbamos a hacer este programa, yo creo que hablábamos de ellos hace un par de semanas de, jo, que vamos a hacer programa, estaros por aquí y tal. Pues yo pensaba que era la semana pasada. Y de repente me dice esta semana, ¿qué haces el jueves? Y digo, ¿cómo que hago el jueves? Es el programa de la acieta vegetariana. Y digo, te vienes con nosotras. Y aquí se está. Aquí estoy, sí. Y realmente no sabes ni qué te vamos a preguntar. No, ni idea. No, o sea, esto... Bueno, pero yo quiero, mira, como has dicho, o sea, que has hecho preguntas, ¿tú has oído hablar de los sex saharianos? No, no, pero tú no vienes a preguntar. ¿Tú has visto aquí, la colega? Porque te ha falta preguntar eso, pero... No, 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 y no conozco. A los sex saharianos. Pues esto es muy fuerte, ¿verdad? Me acútanos. Y es un daño que viene a daros el speech. ¿Es apto para todos los públicos? Porque empieza por sex. Y entonces, claro. Y conociéndote, pues no sé. Son personas que solo tienen sexo con las personas que llevan su misma alimentación, pero que no esté basada en animales, o sea, vegetarianos o veganos. ¿Qué te parece esto? Sí, sí, eso existe. O sea, es radical, ¿no? Hombre, pues tú me dirías. O sea, es como tú llegas a un bar y estás... Si está mal bucar pareja, imagínate si eres sex sahariano. Esto es por tiendes, ¿sabes? O sea, es que se tiende. Lo del bar... Ya no se ligan los bares. Eso lo pones ya. Se tiende. Tú te etiquetas y ya. ¿Puedes ir a los bares ya o qué? No lo sabes. ¿Le preguntas a ellas? ¿A mí? No sé, aquí estás preparada para todo. Para todo, para la vida moderna. Para la nunca te sabe, María. Las cosas... Tú y yo en los bares nunca hemos ligado. Si antes ni después, pero bueno. Por Tinder menos. Que un poco heavy eso ya. Sí. Pero bueno, hoy vienes tú a contestar. Venga, a ver. Me ha gustado, me ha gustado. Sí. El sex sahariano. Yo pensaba, digo algo de los sex sahariano. Yo creo que es el momento de más pico de visualizaciones. De audiencia. Ha llegado Vero por el sexo encima de la mesa. Y Julio quiere que sigamos hablando de sexo, pero vamos a volver al tema. A las mierdas que prepara Boticario. Tenía que decirlo, que sabes que si no a mí se me va la cabeza y lo tenía ahí. No, pero es súper interesante, la verdad. Me ha dejado pensativa, ¿eh? Pues ya ves. No sé. Bueno. Nada más llegar te he dicho, ¿eres vegetariana o eres vegana? Cuéntame. A ver, yo soy vegetariana, pero cuando salgo por ahí es que no puedo decir, a mí no me gustan las etiquetas, la verdad. Para nada. Para mí definirse es limitarse en un montón de cosas, pero sí que es verdad que yo llevo una dieta en casa vegetariana, pero si salgo por ahí y las opciones son escasas y me apetece un pescado, me lo como. O sea, tú eres un poco, pues yo hago lo que me haga. Eso tiene un nombre. Soy un poco anarquista yo en general. Eso tiene un nombre también, tiene otra etiqueta, aunque no te gusten las etiquetas, pero tiene una etiqueta, ¿sabes cuál? Flexitariana. Sí, pues eso soy. Bueno, a mí realmente flexitariana me parece lo más coherente, más de sentido común, de lo que a Boteca le gusta hablar. Eso es. Es como, eres vegetariana, pero es que es verdad que muchas veces sales a comer y hay pocas opciones. Sí. Entonces, bueno, ¿no? ¿Y los reducetarianos? ¿Qué? ¿Qué son? Me parece bien. No, la gente que reduce el consumo de carne. Eso, ¿es de carne? De carne. Sí, es que me parece lo... O sea, no sé, a ver, es que salir del armario un poco también con el... con el ser vegetariano. No lo llevas todo a tu campo. No, no lo llevas todo a tu campo. No, Verónica, por favor. Escúchame, Silo, yo lo tengo que llevar todo a mi campo. Yo cuando dije en mi casa, yo soy manchega como tú y tú sabes lo que significa ser vegetariano en la mancha. En la mancha. Pues es una cosa muy fuerte. Ser vegetariano era el mancha, podías hacer un libro de eso. Yo cuando dije en mi casa, que era, lesbiana no pasó nada. Cuando dije vegetariana, lo primero que me dijo mi madre es que no se lo dijese a mi abuelo. O sea, y por favor, en las comidas familiares come de todo. No te den este disgusto. Es que la alimentación manchega tiene... Joder, entonces, claro. O teruelo, o la cosa, ¿no? Claro. Entonces, no, pero está bien. O sea, de hecho yo, bueno, mi hijo come de todo. O sea, él come de todo en el cole. Eso es lo que te iba a decir. Pero en casa solo come, o sea, en casa llevamos una dieta vegetariana. Te gustaría que en el cole hubiera una posibilidad de... La hay en el cole de Alex, sí, la tienen. De vegano, hay menú vegano y menú vegetariano. Pero de todas maneras, en el cole de Alex solo se come carne una vez a la semana. O sea, y pescado también una vez y luego está prácticamente gasada en vegetariano. ¿Y qué me dices del pollo tariano? La gente que solo come pollo, pues nada. Por un momento hemos pensado que... No he sido yo sola, ¿qué no? Ah, ¿qué no? No, hemos decidido no darle todo un toque sexual, ¿vale? A partir de ahora. Erótico, erótico pesado. Bueno, a mí el que más pena me da de todos, realmente de estas dietas, es el crudivegano. A mí me da pena. Yo digo, pobrecito él, que decide ser crudivegano. Ahí es que tenés ganas de ser crudivegano. Sí, es muy complicado eso. ¿Qué es el crudivegano? Pues las personas que no comen nada, que estén sometidos a un tratamiento térmico. Pero eso también... ¿De cuántos moradores? No me acuerdo. Pero el aceite y todo está sometido a tratamientos térmicos. Entonces, hay cosas que... La temperatura es la del sol lo que calienta. O sea, la máxima temperatura es lo que calienta el sol. Pues 42 grados. 50 si bebes en Sevilla. Más o menos. 42 grados. No puedes comer nada al que esté cocinado a más de 42 grados. Entonces, los crudiveganos no se pueden comer la lenteja rica que hace Vero. No. Que tiene esa receta tan rica de lenteja boletariana. Y crudas son como... Hay una opción que son los germinados. Que los germinados es lo que toda la vida en el cole hemos puesto la lenteja con el algodón y salilla. Pues eso germina. Y entonces al germinar se nos reducen los fitatos. Los nutrientes están más disponibles. Pues nada, tú para hacer una lenteja empieza a germinar la lenteja. Y a lo mejor para 2025 te hace una lenteja. Germinada. Bueno, tú para... Yo me pregunto, ¿tú no puedes ir a Carrefour, coger un bote de eso de lenteja cocida y hacer la lenteja? Pues si la sacas de todo Carrefour. Si la sacas de todo Carrefour, no cuenta, ¿no? ¿No? Ya está. No, no funciona así, Laura. No funciona así. La lástima es muy triste. Germinados. Y ojo que tú además estando embarazada con los germinados, cuidado, que hay que grabarlos muy bien porque con la humedad hay bacterias que pueden... Pero tú a mí me estás dando todos los días. O sea, he ido a comer con ella, he ido a comer y he pedido un bocadillito de una cosa muy... simple. Jamón de york casi era, ¿sabes? Y me ha dicho, no, esto, realmente si hay hambre no puedes comer nada. Y digo, pues ya es tarde. Ya es tarde. Es que ha pedido mortadela en mi presencia. O sea, quería comer mortadela. Pero ¿cómo era ese bocadillito? Pues tiene una pinta de zorromuestro terrible, pero bueno. Estaba riquísimo. Tú, tú, tú misma. En fin, que comer crudo, lo único que sepamos que no tiene por qué ser mejor, que de hecho hay nutrientes que son más biodisponibles cuando se calientan. Entonces, bueno, que es una tendencia, pero que sigue el crudo y veganismo para niños pequeños y para embarazadas, no se recomienda. Igual que dietas veganas y vegetarianas sin problemas, la Asociación Americana de Nutrición lo que dice es, o sea, la Academia, perdón, lo que dice es que crudo y vegano, pues al final sí que puedes tener algún déficit. Así que bueno, que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Hay otras dietas que le gustan mucho a Maren también. ¿Cuál? Macrobióticos. Ah, sí, te encantará. Estoy pensando hacer una par por parto. Dice, dice, Vero no va a tener ni idea de lo que es un macrobiótico. De que no, digo, vamos, lo sabe de sobra. Sí, pero no me ha interesado mucho nunca por esa dieta. Fui a hacer un curso y me pareció todo tan complicado y tan... es que no le vi el sentido. Me pareció, no... Para empezar, la dieta microbiótica empieza con los alimentos que son yin y los alimentos que son en ya. Claro. Entonces, claro, si ya empiezas con el yin en ya, a mí ya me entran escalofríos un poco. ¿No? Pero realmente es una dieta que en principio no está mal, o sea, tiene que haber ganos integrales, muchas hortalizas, utilizan mucho el miso, la sopa miso y utilizan algas, que tenemos aquí algas, tenemos el kombu, el wakame, entonces en principio es una dieta... Aquí cuando te entra hambre por una alguita, este... Y una pregunta, yo que tengo hipotiroidismo, ¿qué pasa con las algas? Porque a mí me dijeron que las algas no debería de tomar nada. Ahí queríamos llegar. Una ración de alga kombu o de alga wakame, como la que tenemos aquí, puede multiplicar por mil tus necesidades diarias de yoto, entonces las personas con hipotiroidismo, con problemas de tiroides en general, deben controlar, vamos, no deben tomarlo. Sí, me lo dijeron. Pero es que las personas que no tenemos problemas, incluso tomar todos los días una dosis mil veces superior a tu ingesta ya recomendada, tampoco es recomendable. ¿Y qué pasa con los japoneses? Los japoneses tienen una adaptación metabólica. Claro. Y aún así también tienen problemas de tiroides, entonces que las algas están muy bien, pero que no es como comer brócoli o como comer acelgas, o sea, realmente... Como el brócoli no hay nada. Como el brócoli no hay nada, eso nos ha quedado. Como el brócoli no hay nada. Una pregunta de nuestro querido público que está detrás de la pantalla, no estamos haciendo ni caso. Es verdad. Que nos están diciendo que la dieta vegetariana se puede hacer durante todas las etapas de la vida, pero también la vegana, ¿es compatible en cualquier momento? Sí, sí, claro. Vale, lo preguntaba. Los bebés pueden tomarlo, las embarazadas también, o sea, los extremos de la vida, menos cuando te mueres que ya no comes nada. Y Esther, me dice la directora, que como es más restrictiva, a lo mejor había... Es que tengo un pinganillo, si no lo habéis visto. A lo mejor había alguna limitación en algún momento de la vida. ¿Con la dieta vegana? ¿Con la crudivegana? Sí. ¿Con la vegana? ¿Suplementando con la B12? No. Tomando la B12 no hay problema. Y comiendo mucha legumbre, ¿no? Claro, para conseguir la cantidad de proteínas. Además, para el hierro. Es verdad que el hierro de los vegetales no se absorbe igual que el hierro emo y el hierro no emo, ¿no? El de los vegetales es no emo. Esto lo explicaba yo. ¿Qué te gusta? Lo voy a explicar. Lo voy a explicar. ¿Qué te gusta explicar lo del hierro? No. ¿Nos lo sabemos todas o lo puedo explicar otra vez? Otra vez. Otra vez. Realmente no juegues por tiempo, pero bueno. Bueno, pues simplemente es que el hierro no emo, lo que no tiene es como un flotador alrededor que le protege para que se absorba bien. Entonces, ese hierro para que se absorba mejor, ¿hace falta? ¿Hace falta? Estoy escuchando... Vitamina C. Gracias. Gracias. Contestante a la vez que estoy escuchando un pinganillo me cuesta todavía. ¿Qué te iba a decir? Me preguntan también que yo no soy vegetariana y, bueno, tampoco pretendo serlo ahora mismo, a lo mejor dentro de un tiempo, pero si yo quisiera empezar a hacer dieta vegetariana, ¿cómo te planificarías? ¿Cuánto tiempo llevas tú haciendo dieta vegetariana, Vero? Yo, pues desde los 20 años o por ahí. ¿Y cómo empezaste? Es un poco a planificar. De cinco. ¿Qué consejo le darías a aquellas malas madres que quieren empezar? Primero, pues reducir el consumo de carne y marcarse un día a la semana, si comen a lo mejor tres veces a la semana, que se marquen uno, luego que se hagan un menú... Yo tengo un menú semanal en el que para no repetirme y no tener que estar pensando qué es lo que como, pues el lunes son de pasta, los martes son de legumbres, el miércoles son de arroz y así, ¿no? Para tener, simplemente mirarlo y con eso ya sabes que tienes que cocinar y ya... Organizarte. Claro, organizarte la semana. Luego está lo del batch cooking, este que... Bueno, vamos a ir a nuestra amiga Beatriz. Y... Aprendimos muchísimo el Carrefour con ella. El primer programa. Que eso, en realidad, es que es un día a la semana, cocinas en dos horas, cocinas para toda la semana. Bueno, es verdad que tienes mucho ganado cuando eres una gran cocinera como Vero, cuando tienes un gran cocinero al lado como Beatriz, entonces ahí ya ganáis mucho, ¿no? Porque para ti es muy fácil, de repente hoy te veía que dices, ¿qué comer para un día que tienes hambre y no tienes tiempo? Y de repente te sale una receta que se queda uno detrás de la story diciendo que intentar igualarla. Bueno, a ver, yo es que... yo funciono mejor así. A mí no me gusta seguir... es que pocas veces hago una receta igual que la anterior. A mí me gusta crear y ver qué hay en la nevera y... Es creativo. Y a ver qué sale. Sí. Y me cuesta mucho seguir instrucciones. Tú y yo cuando somos creativas en la cocina ya sabes lo que pasa, la verdad. No, nosotros crees en la cocina mejor, ¿no? Mejor lo dejamos para Vero. Eh... venga, para terminar, antes de que dejemos a Vero, ya descansar y disfrutar del programa aquí, aunque te veo que estás fenomenal. Yo estoy encantada. Yo estoy encantada. La... La dieta paleo. Última prueba. O paleo, ¿sabes? No lo sé. La he escuchado antes y lo sabía, pero creo que mi cerebro la ha eliminado. He dejado hueco para otras cosas. Porque no es muy tú. La dieta paleo. No. ¿Qué puede ser la dieta paleo? ¿En qué consiste? Paleolítico. Paleolítico. Paleo suena a paleolítico, ¿no? ¿Eh? Esa que no. Que no te gusta. Animal. Comer... Lo que se comía en el paleolítico. ¿Y cuáles son los problemas de esta dieta? Porque realmente, para empezar, no sabemos lo que se comía en el paleolítico. Porque... Sí, no. Parece un argumento muy vago, pero yo lo he contado y le digo, vamos a ver. Te ponen plato paleo. Gambas con brócoli con tomate, ¿no? Típico de paleo. Y yo digo, mi pueblo, el Australopithecus de Belmonte... Que en mi pueblo no había gambas. Que el tomate vino de América mucho después, ¿no? Y que realmente el brócoli hasta el siglo VI no empezamos a comerlo. Pues no teníamos esa comida en mi pueblo. Con lo cual, ¿yo por qué voy a estar adaptada? Porque la teoría es, tú no estás preparada genéticamente para comer los alimentos de ahora porque llevas muchos millones de años en el paleolítico y solo 12.000 años con la agricultura, ¿no? Entonces ellos dicen, no se pueden comer cereales, no se pueden tomar lácteos, no se pueden tomar legumbres. Entonces, realmente no hay razones, no hay evidencia científica de que esto realmente sea así. Luego además han encontrado restos, los paleontólogos que son muy cachondos, han visto las placas, las muelas de los esqueletos y realmente sí que tenían a veces cereales, con lo cual sí que en el paleolítico podían comer. Es decir, que en el paleolítico... ¿Hadís conoce a alguien que coma dieta par? Yo sí conozco a bastantes. Yo conozco a gente que no come nada de verduras, ¿eh? No, ellos comen verduras, lo que no comen son cereales, legumbres y lácteos. Verduras sí, y sobre todo carnes, como los cazadores, ¿sabes? Los cazadores y lo que recolectaban. Entonces, que no es que sea... Creo que si ya era triste la crudivegana esta ya... No, a ver, el tema es... No te creas, yo creo que es más triste la crudivegana. Tiene sentido, sí. Tiene sentido no comer procesados, no comer alcohol, o sea, eso no viene el paleolítico, con lo cual eso tiene sentido, lo que no tiene sentido es dejar de comer arroz integral, pasta integral, dejar de comer legumbres, en pos de comer más carne. Bueno, pues yo para terminar y despedir a Vero, os recomiendo a todas las malas madres que quieran comenzar la dieta vegetariana, que la sigan en Instagram o Mami Blue, porque te da un montón de ideas de dietas, tiene muchísima información sobre esto. Que no se deprima si no le sale igual. No, pero mucha gente le imita, ¿eh? Le manda sus recetas, así que nada. Mil gracias, Vero. Por dejarte el día otra vez. Yo encantada. No te vayas muy lejos porque tengo una sorpresa para ti, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué será? ¿Usa sorpresa? Sí, porque hemos estado hablando aquí de cosas, no nos hemos metido ni a hablar del tofu, ni del tempeh, ni de estas cosas que son las que quiero yo contar realmente hoy. Pues antes de hablar de eso, porque parece que todo el mundo sabe lo que es el tofu, pero otras cosas no. Pongamos este vídeo. Pablo, ¿has comido alguna vez tofu? Sí. ¿Y qué te parece? Bueno... ¿Te gustó? Sí, la verdad que sí. ¿Qué es el tofu? ¿Lo sabes? No exactamente. No sabes. Y... Hay muchas cosas que uno come a veces y no sabe lo que es, pero te gusta el sabor. ¿Y el seitan? ¿Eh? Seitan. Madre mía. No lo he probado. ¿Y tofu sabes lo que es? Creo que es de lo que... es parecido a la de la carne, pero es de proteín... de... ¿De qué vegetal es? ¿De la soja? Muy bien, de la soja. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y sabes lo que es el tempeh? No, tampoco. ¿Y el seitan? Tampoco. Es primera vez que lo escucho. No. ¿Lo probarías? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué te parece la soja texturizada? Tiene buena pinta. Se ve natural, deportista... ¿Deportista? ¿Te parece deportista? ¿Y la has probado? No, pero como me gusta correr, me gusta el running, puede estar bien. ¿Por qué crees que puede estar bien? Pues se lo ve ecológico, se lo ve, digamos, natural, se lo ve... ¿Y cuando una cosa es ecológica, es más saludable? En teoría, sí. En teoría. ¿Y qué te parecen estos alimentos nuevos? ¿Te apetecería probarlos? Sí, ¿por qué no? Me imagino que son una opción para la gente vegetariana o vegana que tiene en vez de comer carne o algo de procedencia animal. Me imagino que debe ser. ¿Esto qué te parece? Hambre. Hambre. Falafel de garbanzos, habas, cilantro... ¿Crees que puede estar bien? Sí, tengo buena pinta. Es como calentar y listo, siete minutos, ¿no? Sí, sí, sí. Es como vivimos hoy por hoy, que con poquito tiempo vendría bien. Y algo natural, ecológico y rápido. Yo creo que sabía igual o menos que yo. Sí. De todo esto que tenemos aquí. Sí, pero ten en cuenta que habíamos pedido a 15 personas antes que hablara con nosotros y solo quiso él, con lo cual nos quedamos con lo mejor que había, que era eso. Pero le agradecemos mucho que fue muy simpático. Es que ir por el supermercado preguntando a la gente que es el seitan, pues es normal que bien, bien no nos mire. Si no sabía ni lo que le íbamos a preguntar. Solo aparecíamos nosotras y huían. Bueno, cuéntame, cuéntame qué son estos alimentos que me traes hoy de aquí. Bueno, pues tenemos... Tenemos que tomarlos todos. Tenemos tofu, seitan y tempeh. Entonces vamos a diferenciar... ¿Qué es el tofu? ¿Qué es el tofu? Dices, mientras clavas soja. ¿Pero la soja cómo? ¿La soja qué? ¿Texturizada? Eso es otra cosa. Eso es la soja texturizada. Es la soja, proteína de soja coagulada. ¿Vale? Se coagula. De hecho, yo lo hice en las prácticas y en la universidad, Laura, que lo sepas. Pero cuando tú estudiabas había tofu. Hombre, yo soy casi tan joven como Verónica. O sea, hace 5 años que dejé los 20. ¿Cuándo estudiabas tú? ¿Qué años? Pues yo lo hice después de farmacia en el año 2005, 2006. Pues ahí, he hecho 50 y se parará de botecana. Y se parará de botecana. Aparenta menos de lo que tiene. Hombre, sobre todo cuando llevo camisetas del Club de Malas Madres. Pues aquí tenemos, pues eso. Bueno, pues realmente es... Abas de soja. Abas de soja es abas de soja. Agua, coagulante. Y esto cuando lo haces a la plancha parece pollo. Más o menos, también depende. Y coge el sabor... A ver, coge el sabor de lo que tú le... Coge el sabor de lo que tú cocinas. Se rían de mí. Bueno, normal. Normal, porque no has probado el tofu en tu vida, Laura. Estás aquí sentando cátedra delante de gente que es vegana y es vegetariana. Es que es lo que dice la gente, que se parece al pollo. Es lo que dice la gente. ¿Tenemos un micrófono de mano por ahí? Aquí tenemos un micrófono de mano. Vale, déjame anda aquí. Esto quiero que me lo explique Beatriz Millán porque a la polo le va a dar un paralís. Es vegana, Beatriz. Explícanos... ¿Está encendido el micro, chicos? ¿Está? Sí, sí está, sí está. ¿Cómo va a ser el pollo? ¿No sabe al pollo? Es parecido. No, no es parecido. A ver, tiene una textura así, decía Vero, muy bien dicho, así como de queso fresco. A ver... Coagulado, cuajado como... Exacto, así como una cuajada. Un truquito para que esto salga bien, vale, que yo no cocino, ojo, pero que esto ya me lo sé hacer yo, es dejarlo reposar en... ¿cómo se dice esto? En soja, exactamente. Bueno, en soja, con especias, sí. Con salsa de soja, con un poquito de vinagre de manzana, con un algo y lo dejas macerar. Que no me salía la palabra, Vero, tía, tú eres la cocinera aquí. Lo dejas macerar un ratito, entonces luego ya lo cortas en dados o como tú quieras y le das una vueltecita a la sartén y ya eso es algo un poco más comestible. Porque, porque... La vegana dice que es comestible. Claro, no, no, o sea, es que aquí... Imagínese. Yo soy de las que come legumbre todos los días de su vida y así evita este tipo de cosas. Y del tempeh, ¿qué nos cuentas? El tempeh no lo he probado en mi vida. No lo trabajas. No lo trabajo. Y lo otro que habéis dicho... Y el seitan... Alguna vez en algún restaurante que he dicho, voy a probarlo. Y tú, Verónica, ¿trabajas el tempeh? No me gusta como sabe el tempeh. El tempeh son las habas de soja fermentadas, ¿vale? El tofu coaguladas, el tempeh fermentadas, que lo tenemos ahí. Es más duro. Y luego tenemos el seitan, que el seitan no es de soja, es... Ah, atenta a las de Twitter. Gluten de trigo, ¿vale? Y lo tenemos por aquí, el seitan. Y se puede comer así, pues como tipo filetes... Te encantaría probarlo. El caso es que son alimentos que pueden tomar típicamente los vejanos y los vegetarianos... Es que yo no sé por qué no dejamos la carne. Si es que esto tiene una pintaza. Me has dicho que no dijera esto, ¿no? Sí, sí. En el ensayo le he dicho, no digas este tipo de cosas porque me violentas un poco, ¿sabes? Porque yo ya no sé si... ¿Ves cómo me has puesto nerviosa? En fin, para cambiar de tema... No, para terminar... He pensado... No, no. Bueno, sí, cambiar de tema... Algo más que tengas que decir de esto. Mira, por ejemplo, aquí hay una cosa que tiene súper buena pinta mientras se me cae el micro. Que es los falafels. Me encantan los falafels. Mira, esta línea que tiene Carrefour, que es Veggie, porque muchas veces vemos estas cosas y decimos... No, el salchitofu, ¿no? Y decimos, no, es que esto es un zorro monstruo nutricional porque realmente... No, bueno, es que hay ultraprocesados para... de comida vegetariana. Que son igual de saludables que un ultraprocesado no vegetariano. Pero hay opciones y opciones. Este, por ejemplo, si ves los ingredientes... Yo lo leo. Este es falafels, de garbanzos. Yo lo leo. Ingredientes, garbanzos precocidos, 47% de garbanzos, ¿vale? Habas, 15%, cebolla, agua, aceite de oliva virgen extra, arena de trigo, cilantro, vinagre, perejil, sal de la buena... Esto tiene buena tinta. Tóngate, lo regalo, Vero. Ay, gracias. Te has venido de Valencia nada más que para... Venir de Valencia y llevarte unos falafels, ¿eh? Así somos. Es lo que ella quería. Así somos. Bueno. Y luego tenemos aquí, que esto me ha hecho mucha gracia, que es la tortilla de patata. Vegana. Vegana. Tortilla patatas vegana. ¿Qué lleva la tortilla de patata vegana? Claro, como es vegana no lleva huevo. ¿Qué es lo que lleva, Beatriz? Harina de agua. A ver, encendedle el micro. ¡No! Esta no. Esa es la que hace Marta. ¿Qué suele llevar en las cosas vegana y vegetarianas? ¿Qué hay? ¿Qué podéis comer? Soja. ¿Pero cómo? Con harina de garbanzo se hace una... Lleva, dime el ingrediente. Primer ingrediente, patata. ¿Segundo? Cebolla. Ah, no, que no era... Sí, sí, tercer ingrediente. ¿Qué tercer ingrediente? Tofu. Todo se le echa tofu, tú dices. ¿En serio? ¿Le falta algo, un poquito de tofu? Pues con harina de garbanzo sale mejor. Sí, y un poco de... Bueno, que sepamos que hay opciones... Tú eres la de... Como nuestra querida Marta, que también es vegetariana. Y le decíamos antes, ¿cómo hace la tortilla? Enfoca a nuestra Marta. Sí, que ella quiere salir. Quiere salir, se muere por salir. Quiere enfocar a mi querida Marta. No, esa no es Marta. Marta es la que está con el directo de Instagram. Enfócame a Marta. Marta es nuestra chica joven y vegetariana, que acaba de ser buena tía. Ella dice que prefiere la tortilla de patatas de su madre en Linares, pero que cuando la tiene que hacer vegana, le echa un poquito de harina de garbanzo, como Beatriz. Así que un aplauso para Marta, que se acaba de poner colorada. Bueno, te digo, Laura, que yo... Retoma el programa. Retoma el programa, porque ella tenía muy claro que quería hablar de sobrino de Marta, pero aquí estamos haciendo un programa sobre tofu. Y llegado este momento, y como veo que... ¿El tofu, cómo era la soja? Bien. ¿Y el tempeh? Qué público, qué público. ¿Y si lo cantamos? ¿Qué pasaría si lo cantamos? Para que no se nos olvide. Porque te entra una gana de comer tofu. Mira, hay una canción, hay una canción que lleva tu nombre. Hombre, muchas llevan. Lady Laura, me pusieron Laura por Lady Laura. O sea, la canción esa, mis padres iban en el coche escuchando Lady Laura. Y Laura, aquí está. Muy bien. Los míos estaban viendo Robin Hood y me dijeron, mismo como Lady Marianne. No. Laura no está. Laura se fue. Ah, bueno, esa es de mi época de juventud. Sí. Bien. ¿Quién cantaba esa canción? Eh... Este hombre, que no me digáis cómo se llamaba. Como la ropa de los niños. Neck. Neck, neck. Más rápido, Berta, archivámela más rápido. Entonces la canción dice así, no me da tiempo a aprendérmela porque ha sido un poco improvisado. Verónica, esta te la dedico. Yo te inspiro la canción, es verdad. Sí. Tú cuando haces una canción piensas en mí, ¿no? Deja de interrumpirme, coño. No quiero empezar a cantar. A cantar, a cantar, a cantar. Canta. Voy a entonar, ¿vale? Cuando tú cantas, ¿yo qué tengo que hacer? Tú mirarme embelesada, como diciendo qué bien lo hace. Y luego el estribillo, pues te vienes arriba también y esto, ¿vale? Me está dando calor y todo, ¿eh? Es que llevas esa Rebequita que tengo yo calor en mano corta. Va, una, dos y tres. Pues come seitan, come tempeh. No los has probado en tu vida. ¿Qué lleva el seitan? ¿Qué lleva el tempeh? Tranquila, son sólo proteínas. Unas de trigo, otras de soja. Pruébalas, te encantarán. Saludables pa' tu cuerpo. Y si te comes tofu, tal vez verás que no está malo. No lo sé. Es soja coagulada, fíjate. Lo haces a la plancha. Que revientan, revientan. Muy bonito. Y luego, y luego... Ay, qué bonito. Espera, que estoy emocionada. Estoy emocionada, estoy emocionada. Tengo que recuperarme. Qué bonito. Bien. Me encanta. Hombre, así nos ha quedado... No te creas que me he entrado muchas ganas de comerlo, ¿eh? No. Y luego es que Berta me ha dado idea para otra. Pero la voy a decir muy rápido. Muy rápido. Pero es que esta... Luego dice Berta que vamos más de tiempo. Ya, pero esta se la voy a dedicar a Berta. Como se la voy a dedicar a Berta... Berta, va por ti. Va por ti, maestro. Es que estábamos en el ensayo y entonces Berta ha cantado una canción. ¿Y cómo era la canción? ¿Eh? El tofu es la soja coagulada. Como veis, da igual que... A ella le da igual. Ella mete lo que sea en la canción. El tempeh es la soja fermentada. Y ahí te has quedado porque has dicho esto. Esto era la peor canción de la historia. No, porque luego era así... Algo así esto. Tú has dicho... Se puede desarrollar y podemos llegar, pero es que... Tú has dicho yo quiero hacer la canción. Me da igual como quede. Cuartas, mi libertad y mi... Pero ahí va. Un aplauso para Boticaria. Gracias, Berta. Por la inspiración. Antes de pasar a lo último, que vamos fatal de tiempo, te lo tengo que decir. ¿Qué pesada eres con el tiempo? Ya está. Bueno, lo que me dicen por el pinganillo, pues tengo que transmitirlo. Aparte de que... O sea... ¿Que te quieres ir a casa? No, que me estoy viendo ahí en la pantalla y es que engorda mucho la pantalla. O sea, me estoy viendo todo el rato aquí y digo... Esta chula no es normal. Quiero decir que luego, mira, luego a mí de pie no se me ve tan mal. Javi, por favor, enfoca. Entonces enfoca, estas penecillas ahí. Estas penecillas. No son nada. ¿Sabes? Pero me veo ahí en la pantalla y digo, pero Dios mío, ¿dónde vas? ¿Dónde vas que vas a explotar? La Rebeca no ha sido buena opción, ¿eh? Recuérdame no ponerme la Rebeca. Te lo he dicho yo antes. Me hace muy ancha. Te lo he dicho antes. Esta Rebeca ya a la hoguera. No me has hecho caso. Bueno, a lo que íbamos después de un momento traumático. ¿Qué iba a decir? Se me ha olvidado. Pues yo... No sé. Ah, iba a decir una pregunta de público. Ah, venga. Nuestro querido público que está aquí en Facebook lanzando sus dudas y que sortearemos ahora una tarjeta de Carrefour. Sí. De 50 euros. Nos ha dicho que, ¿qué es más completo de estos tres alimentos que a ti te encantan? Tofu, tempeh y seitan. ¿Cuál es más completo? Hombre, ¿a qué hay que darse? La proteína de las hojas es más completa que la proteína del trigo. Entonces el tofu y el tempeh son más completos, pero en general tú a lo largo del día no vas a comer solo seitan, con lo cual, bueno, o sea, como más completo, pues el tofu. Pues el tofu. Pero vamos, que se puede comer seitan y luego comer otras cosas. Pues el tofu, vale. Y para terminar, ¿de qué me querías hablar de aquí? Todo empieza y termina en el tofu, Laura. ¿Me querías hablar de estas dos cosas? Bueno, de las hojas texturizadas. Que una de ellas la aprendimos con Beatriz, la soja texturizada, que nos encantó. Esa salsa soja y esa. Que sí que parece inconflex, que tú eres muy de echar las cosas crudas como la quinoa a las cosas. No lo eches a la leche. Esto hay que, ¿sabes? Cocinarlo. ¿Tú sabes la de gente que me mandó un mensaje el otro día diciéndome, Boticaren zapeando ha hablado de una amiga que copió la quinoa cruda. ¿Eres tú? Tu fama te precede. Yo sé que son mensajes de amor que me lanzas de zapeando, pero que también puedes hablar bien. Yo no dije tu nombre. O sea, yo dije, tengo una amiga. Tampoco tengo tantas, claro, pero también solo la gente lo sabe. La gente lo tuvo claro. Sí. Y luego tenemos aquí el bulgur este. Sí, el bulgur. Que el bulgur está muy de moda y es como el bulgur, el bulgur, el bulgur. El bulgur al final es un trigo que está refinado y no es integral. Con lo cual, pues, está bien, pero vamos, que es una harina refinada. Sin embargo, el couscous sí que hay couscous integral. Entonces, cuando vayamos a comprar couscous, pues, que nos fijemos que sea couscous integral para tener el grano completo. ¿Y a quién llamamos para ver cómo usamos esta soja texturizada, María? Pues, hombre, yo creo que nos puede explicar alguien que está en esta sala un par de recetas chulas y llamemos a nuestra querida cocinera Rebeca de Torres. Un aplauso para Rebeca. Séndate, Rebeca. Me quedo aquí. Vamos por aquí. Tenemos aquí. Rebeca, ¿qué nos vas a cocinar? Pues mira, bueno, a cocinar, a cocinar. Os voy a contar. Bueno, ¿qué nos has combinado? ¿Qué nos vas a contar? Cómo hacer falafel. En vez de comprarlo ya hecho, lo podemos hacer en casa. Muy bien. Y cómo hacer soja ñesa. Venga. Pues explícanos primero el falafel. Bueno, pues, a ver, hacer falafel no es difícil. Lo único que es importante es tener en cuenta que se hace con los garbanzos en crudo. Vale. Aquí tienes los ingredientes. Mira, ahí bien, Laura, los garbanzos en crudo, como a ti te gusta. Los remojamos, pero no los cocemos, ¿vale? Porque si los cocemos ya se quedaría como una pasta. Entonces los mojamos y hay que mezclarlos con cebolleta. Bueno, básicamente con otros ingredientes que le den aromas. Perejil, con pimienta, con pimentón. Tenemos aquí pimienta, pimentón. Sí. Y luego le añadimos un poquito de harina de garbanzos, que no deja de ser el mismo garbanzo crudo triturado. Lo podemos comprar ya como harina o triturar nosotros los garbanzos en casa. Y luego se mezcla, se hacen las bolitas. Y hala. A la sartén, a la plancha, fritas, en el horno, cada uno como quiera. Para acompañar una salsita de yogur con yogur natural. Y igual, pues con unos poquitos condimentos, con ajo, con... Eso está muy rico y llena. Sí. Hay un sitio aquí al lado que se come y está muy rico. Es que Laura no lo va a hacer. Yo me abstengo a hacer comentarios. Y la segunda receta, esta que vamos a pasarla por aquí. La boloñesa de soja. Tenemos aquí los ingredientes para que los vea. Tenemos los macarrones, la soja texturizada, el tomate triturado, el orégano, apio... Y lo mejor de todo es que lo tenemos aquí. Está preparado. ¿Qué nos has traído aquí? Cuéntanos, Laura. Bueno, a ver. He traído boloñesa tradicional con carne picada y soja ñesa, que es la misma receta pero con soja texturizada. Entonces Maren tiene que probarlo. Cierra los ojos. ¿Quieres que decime cuál es el... La soja texturizada. Venga, vale. ¿Vale? Te has tirado un poquito de esto. Tú no lo digas hasta que pruebes la azucosa, ¿vale? Pero dale un poco de emoción. Abre la boca. Joder, me ha manchado la camiseta. Esa es una, ¿vale? ¿No tenemos servilletas? Esa es la primera. No. Sí. Siempre tenemos servilletas. Esa es la primera, ¿vale? Vale. Y esto es con lo que se va a quedar Instagram antes de cortarse. Vas a ver qué contesta Boticaria García. Esta es la segunda. Vale. ¿Veredicto de Boticaria? El primero la sojañesa y el segundo es la carne. ¿Acertado o no? Un aplauso. Acertado, acertado, acertado. Pero se parecen mucho y realmente la textura... Yo diría que más que la textura es el olor. Bueno, yo tenía la mano así un poco... O sea, la textura al morder es un poco diferente. ¿Habrá cogido otra cuchara? No. Es verdad, ¿eh? Esa son las cosas que dice que tengo que hacer, ¿no? Sí. O sea, yo estoy sana, pero puedo no estarlo, ¿sabes? No lo sabemos. Vengo de Nueva York, mi hermano vive en Chinatown, ¿sabes? Había ratas por allí por... Voy al baño. Tranquila, mujer. No me asustes. No pasa nada, pero... ¿Me podéis dar una cucharita pequeña por ahí? ¿Para que escupa o algo? No, porque ya me he quedado con ganas de la buena. Sí. ¿De la buena? Ya he probado esta y quiero probarla. Este programa no está saliendo bien. No ha sido una buena idea. Se nos va la gente de Instagram. Un besazo enorme a todas las que nos hayáis seguido. Podéis terminar de seguirnos, nos queda la ruleta, las etiquetas y el concurso en Facebook Live. Adiós. Adiós. ¿Qué más nos tienes que decir? Pues nada, que realmente da el pego. Sí, sí. O sea, en mi casa ha colado. Aquí está sin pasta, pero si le ponemos unos espaguetis y unos macarrones... Está rico, ¿eh? Está muy rica. Pues yo creo que cuela. Y que está hasta arriba, pues... ¿Qué probamos? No, eso... La levadura esta, ¿cómo era? ¿Qué sabe a queso? La levadura... A levadura un tizana. ¿Qué dicen que sabe a queso? Bueno. Pues con esto... Como el tofu al pollo. Como el tofu al pollo. Básicamente. Seguimos, ¿no? Seguimos, continuamos. Bueno, pues... A mí me ha gustado y lo único que decir... Que eso que dices siempre, que la soja hay que remojarla o no hay que remojarla. A ver, yo recomiendo no remojarla. Sobre todo en este caso. De hecho, lo hice igual. Hice un mismo sofrito y luego lo dividí en dos sartenes. Una puse la carne picada, en otra puse la sojañesa. Y con el propio caldito del tomate triturado se va cocinando y en unos 25 minutos está hecha. Yo recomiendo que no se remoje, porque si la remojamos, sobre todo si es con agua, no va a saber a nada. Mientras que así sabe al sofrito. Muy bien. Pues muchas gracias, Rebeca. Y que nada, que la prueben y... Gracias. Se ríen de mí, Marian, porque... Me quedo ahí de pie y dice que te sales del plano. Es que estás un poco abuela, ¿sabes? Sí. O sea, sí. Te veo como abuela. Es que la mente va un poco lenta, ¿no? O sea, te veo con mentalidad así... Abuela, Rebequita de abuela, pose de abuela... Te va lenta la cabeza. A ver si pares ya de una vez y te vuelves y te recuperes. Te queda todavía. Vamos a colocar esto. Ahora le decimos a las chicas que nos quiten de aquí, que vamos a pasar a la ruleta de las etiquetas. Y ponemos aquí nuestra ruleta. Ha llegado el momento más esperado de la noche. El momento más esperado. ¿Nuestras tarjetas dónde están? Primero tenemos que hacer una cosa, Marian. Venga, lo que tú quieras. Es que esto está siendo un poco, de repente, un momento caos. Tenemos que mirar a Javi y de hacer nuestro giro, ¿no? Sí, es que estamos esperando... ¿Qué es lo que más nos gusta cuando llega la ruleta de las etiquetas? Hombre, pues por hacer nuestro bailecito. La ruleta de las etiquetas. Me da una patada. Sí, un poco... Y nos falta el micro que nos hemos dejado por aquí. Y creo que tú te quedabas... ¿Tú te quedabas aquí? Sí, yo me quedaba aquí. Vale. Pues... Vamos a ver quién sale. ¿Estáis preparadas, chicas? ¿Estáis preparadas? No estamos preparadas porque no sé dónde están las tarjetas. ¿Quién tiene las tarjetas? No sé, no salen. ¿Están en la mesa? ¿Dónde? Me las he dejado yo aquí. ¡La abuela, la abuela! Como veníamos diciendo... Veradme de estas tarjetas, yo cuando me iba de ahí me las tenía que traer aquí. Sí, y además preguntaba cosas y miraba cosas, pero... Pero no pasa nada. Vamos a coger... ¿A cuánta gente vas a preguntar? No lo sabemos. No lo sabemos porque depende de la suerte. Pues coge una tarjeta. A ver quién va a salir. Y la persona que va a salir es... Susana Canono. O Canomo. O Cano... O Cancho. O Cancho, por ejemplo. Susana Cancho. Bueno, pues sí que sabía bastante. Bueno, no sé, te he puesto fe y no te pierdas la fe. ¿Qué tal, Susana? Bien. ¿Cómo estás? ¿Estás lista para triunfar? ¿Eres vegetariana? Totalmente. Como solo carne. No, no, no. Yo como de todo. De todo, de todo. Bien. Bueno, pues tenemos un concurso que consiste en que tú vas a tirar la ruleta en función del premio que saques. Yo tengo que ir las tarjetas para darte o no, pero tendrás que acertar la pregunta que te voy a hacer. Así que, lanza la ruleta a ver cuál es tu suerte. Ay, pobrecica ella. 10 euros. Se ha levantado nada más que para 10 euros. Pero bueno, no está mal. Está emocionada, pobre. Por tres blisters de tofu. Dios, me puedo... Susana. La pregunta es, los crudiveganos no pueden tomar alimentos calentados... Eh, oye, por cierto, aquí silencio todo el mundo. Eh, silencio. Porque si hay rebote podéis salir vosotras, nada más que por vuestro propio interés. Por 10 euros, callaros. Los crudiveganos no pueden tomar alimentos calentados a más de... La temperatura que calienta el sol. ¿Qué es? En Sevilla, 50 grados. Y ya estoy haciendo por... Ajá, ajá, ajá. 42. ¡42, 42! ¡Muy bien, Susana! Bueno, Susana. Ya. Ay, perdón, perdón, perdón. Como me has caído bien, en vez de 10 te voy a dar 20. Que me siento... ¡Qué guay! Generosa. Pues yo me voy a sentar muy cómoda. Y queremos un mensajito y una foto con eso que te compres con los 20 euros en Carrefour. Venga, vale. Con el tozo que te compres en Carrefour, nos mandas la foto. Gracias. Gracias. Pues vamos a por la segunda víctima, Marian. A ver a quién coges. Sara Calleja Lorenzo. Sara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal, Sara? Bien. ¿Qué te ha parecido el programa? Muy bien. ¿Te ha gustado? Sí, muy bien. ¿Has aprendido algo? Sí, alguna cosa. Alguna cosilla. Venga. Eh... ¡Lanza! ¡Venga! Tú misma. Bien, ahí con energía, Sara. 20 euricos. Muy bien. No te lo voy a multiplicar por dos como... No, vaya. Esta es un poco difícil. A ver. Menciona tres alimentos con la proteína completa que sean de origen vegetal. El garbanzo, la remolacha y el pistacho. Bueno, bueno, bueno. Y si me dices uno más, en vez de 20 euros te doy 25. Eh... ¿Valen semillas? ¿Valen semillas? Semillas de chía. Semillas de chía. Bueno, bueno. A ver. Así como completo, completo. ¿Algo más? De lino. O ya, bueno, ya me salgo de semillas. Pues la quinoa. Nadie te lo ha dicho antes, ¿verdad? Aquí están tus 25 euros, Sara. Muchas gracias a vosotras. Gracias. ¿Qué más te queda por ahí? ¿Te queda mucho dinerito o...? Me queda una participanta. Pues coge a esa última participante. ¿Esta? La que tú quieras. Madre mía. No lo sé, no, yeah. O sea, se la ha currao. ¿Esta quién es? María... Bu... 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 No, bu... Eso es una B. A ver, María. ¿Cuántas Marías hay en la sala? No lo sé, no, yeah. ¿Quién viene María en la sala? Aquí. ¡Hombre! O sea... María Emilia. María Emilia. María Emilia, pone María Emilia, claro. Yo me puedo sentar. No, no, no. Ven para acá. No, no, no. Ven. Aparte no te estamos escuchando. Coge el micro. No me entero de nada. No me entero de nada. Mira. O sea, colaboradora del club de malas madres y contesta así. ¿Sabes, Javi? Mira. Así contestan las colaboradoras. No lo sé. No lo sé, yeah. Eh. Ahí lo hemos dado. Bueno, María Emilia. María Emilia viene de Sevilla para contestar así. Ay, madre. Los cincuenta grados me lo sabía. ¿Los qué? Lo de los cincuenta grados. Tira de la ruleta, Emi. Si eran cuarenta y dos, ¿qué te vas a saber? Que soy de Sevilla. Emi ha venido al programa a las cinco de la tarde. Veinte euricos. Te merecía salir al concurso. Por veinte euros. No hay nada conmigo. Esta es la más difícil de todas las preguntas. No me las sé. No lo hemos dicho en toda la noche. No me las sé. A ver, la de la primera fila, callaos. Tú concéntrate, eh. Yo soy de las del agua, eh. La vitamina. La B12. Hombre, esto lo sé yo, eh. La B12. Hombre, esto lo sé yo, eh. Mira, una persona que sabe la respuesta sin ni siquiera preguntárselo no se merece veinte euros. Se merece cincuenta euros. Aplausos. 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 Pero, ¿puedes terminar la pregunta? Sí. La pregunta era la vitamina con la que sí o sí tienen que suplementarse los veganos. Efectivamente era la B12. Te puedes sentar, Emi, después de tu gran actuación. Que me ha preguntado mucho por Facebook, ¿cómo se suplementa, Gonzalo, para terminar, esa B12 en los niños? Con pastillas. Me lo preguntaba Esther, son unas pastillitas que se toman a partir de qué edad. Pues desde que hay que suplementar, ¿no? Desde los seis meses. Eso es. Pero pastillas. Pues habrá que buscar la fórmula, esa ya estarán los farmacéuticos para echarnos una mano y darnos la prescripción. Ah, muy bien, Gonzalo, echa la pelota al tejado de la farmacéutica. Hay gotas y la suerte de la vitamina B12 es que la vitamina B12 se puede tomar de manera semanal o incluso de manera mensual. Con lo cual, no hay problema. ¿Has visto que te he dado el micro y no hacía falta? Pues así hacemos. Porque te gusta mucho lo del pim, pam, pum, bocadillo. Bueno, pues para terminar necesito que me deis esos ganadores de Facebook y de Twitter que se llevan esa tarjeta de Carrefour de cincuenta euros, que son en Twitter, arroba pipgirl111. ¿Has visto que hay acento? Girl. Girl, sí. Manchester, de Manchester ese acento. Y en Facebook, Encar Ferrero Solera. Así que muchas gracias por participar, por estar ahí detrás, por contestar a la pregunta de Twitter, que era de qué estaba hecho, ¿no? El tempeh. El tempeh. Que era de... Trigo. Gluten de trigo. El gluten de trigo. Como dice la canción de Boticaria. Así que nada, pues ya dejamos aquí, terminamos el programa, pero para terminar siempre nos gusta reírnos un poquito con las tomas falsas. ¿Ya? Sí. La alimentación vegana o vegetariana es una opción cada vez más elegida por las malas madres. Yo he de confesar que me falta información y que palabras como quinoa, tofu o chía no estaban en mi mundo. No saben bien. Vengo a comprar salchichón. ¡Venga ya! Y te vamos a preguntar por estas vegetarianas o tienes que decirle que a mí de aquí corre porque te diga esto. Esto es gracioso. Sí. Porque vamos, como si supieras, ¿sabes? Era un giro en mi vida y ahora desayunamos tofu. Pues la gente aquí en Carrefour sabe igual de poco que yo o menos. Así que para... Así que para. Vete, anda, que me estás distrayendo. Te aporto mucho, aunque no lo creas. Que me haces reír. Me encantan las ensaladas y todo eso, pero yo carne... Y esta embarazada, aunque no lo parezca malgarita, está solo de tres semanas menos que yo. ¿Se puede ver la diferencia de panzas? Perdón. ¿Empezamos o qué? Es que me estaba viniendo. No sé cómo gestionarlo. Sí. No pasa nada. No importa. Cariño. Gracias. Pablo, ¿asco? Sí. Vale. Y si yo te enseño ahora... ¿Esto? ¿Qué te parece? Hambre. Vale. ¿Y esto? Es que me ha parecido una chorrisa. Pero si no me has visto. ¡Sí te he visto! ¡Ay! Estos momentos... Si no fuera por estos ratitos. Si no fuera por los raticos en los pasillos de Carrefour, nuestra vida... ¿Qué sería? ¿Qué sería nuestra vida? Sería como un tofu sin... Sin marinad, sin seitan. Sin marinad, sin seitan. Que pues nada, con esto hemos terminado. ¿Os ha gustado el programa o no? Sí. Sí. Y el próximo programa, pues yo el próximo programa, que encima hay que cerrar el año. Hay que despedir el año. Yo a mí me vengo arriba. Diciembre. Tú sabes que me vengo arriba. ¿Sabes lo que he pensado? A ver, sorpréndeme. He pensado en hacer especial navidad. Oh, qué original. Pero yo me imagino en especial navidad... ¿Con Bisbal? Con su David Bisbal. Con sus cosas. Con Fetty, con Tiyo. Te van a quedar tú bonita de bola de navidad. Su mesa de turrones de chocolate. Lo veo. Eso también lo veo, sí. ¿Eh? Dulce, bien. ¿Qué te parece? Bueno, que podemos hacer un apaño. Hacemos una cena de navidad aquí especial de navidad. Yo creo que sí. La semana de antes de Nochebuena, que la Nochebuena ya la gente la tiene un poco... ¿Sabes? Sí. Va a tener que ser, sí. Sí, para mitad de diciembre hacemos una cena de navidad aquí. Y necesitamos guitarra, ¿no? Eso siempre. ¿Tú sabes quién toca la guitarra? Me han dicho que hay alguien por aquí que toca la guitarra. Raúl toca la guitarra. Raúl toca la guitarra. Raúl toca la guitarra. Y tenemos el compromiso de Raúl... Y se ha comprometido a traerse la guitarra. Así que ellos ya con esto... ¡Va a tocar Villancico, Raúl! ¡Cierre el programa! Un aplauso para todos. Gracias por estar ahí. Raúl toca la guitarra. 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 Raúl toca la guitarra.